Wilber Ríos, miembro de Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua, RASNIC afirma que a pesar que en los últimos años se han trabajado en temas de gestión de recursos hídricos, siempre hay retos con el saneamiento y la protección de las fuentes hídricas, ya que se ha registrado un deterioro. En los últimos años ha habido un deterioro de las fuentes de agua y esto pone en riesgo la accesibilidad que podamos tener los usuarios del servicio. Recordemos que la tierra como tal, el 70% es agua y de todo ese 70%, menos del 1% es consumible. Entonces Managua y muchas otras ciudades corren ese riesgo, si no tomamos las medidas adecuadas de cuidar el agua, de hacer un buen consumo. Ríos dijo que la mano humana es el principal causante del deterioro y recomienda ser más consciente con el actuar. Las actividades productivas, expansionistas que tenemos, como la agricultura, la ganadería, la deforestación, el mal manejo de los desechos sólidos en Managua es un gran problema y todos esos desechos van a caer a los cauces y de los cauces van a caer a los ríos y de los ríos a los mares. Entonces es un problema grande, pero el causante principal es el ser humano. Es evidente cuando vas en la calle, vas viajando y ves los ríos, los mares, las playas llenas de basura, con eso te da una idea de qué tan contaminados están los recursos. Recomendaciones a las personas, pues que seamos más conscientes de nuestro actuar como seres humanos. La tierra es nuestra casa y tenemos que cuidarla, tenemos que hacer un buen uso de las fuentes de agua. Si tenemos acceso a agua potable hay que usar la menos cantidad posible, hay que hacer un buen uso de los desechos sólidos. Y eso, son cosas básicas, sencillas. También podríamos aportar haciendo un buen uso de la energía eléctrica. Son pequeñas cosas que podemos hacer como personas para poder cuidar nuestros recursos naturales. Asimismo, anunció la realización del séptimo Foro Nacional de Agua y Saneamiento Integral. Este se realizará de manera virtual del 8 al 10 de septiembre. Noticias 12, Darlen Telliz.